Hey, mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes, aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vea llegar mi esgasto al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, qué opinas si a partir de hoy estoy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes, aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vea llegar mi esgasto al fin Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Quisieras quedarte conmigo Y mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo